Hijo de puta ¿Quiénes son ellos? Ellos Ellos los queridos Permiso ¿Qué saca? Decirle que se vaya Laura Decirle que se vaya Tranquilo, Ledesma, tranquilo Tengo que darte una buena noticia Estás en libertad ¿Qué? ¿Qué? Estuvimos investigando Y declaró un testigo clave Ahora que piensan Que es un complot Para que todo el mundo me defienda Porque no te vas a la mierda Andate de acá Andate de acá Andate, por favor Está bien Tomás Está por acá En un rincón Llorando Andate ¿Por qué? Hola Tomás Laura, ¿me escuchás? Sí Vengo del hospital Estuve con Franco y Patricia Me contaron todo ¿Viste qué mierda? ¿Dónde estás? En una plaza ¿En qué plaza estás? Una que está cerca del hospital Perdóname, Laura Vengo del hospital liberamos a tu hermano. ¿Viste qué mierda que es todo? ¿Por qué tanto odio? ¿Cómo no me van a decir? ¿Cómo no me van a... Tranquila. ¿Y qué voy a hacer? Si ya está, ¿viste? Me robaron todo. Me robaron quién soy. No tengo identidad. No tengo un carajo. Ya está. ¿Qué me voy a poner nervioso ahora? Tengo una cara. Hola, Pope. ¿Cómo estás? No te puedo creer. ¿Dónde? Sí, bueno, vamos para allá. Sí, estoy con él. Más o menos. Ok, ok. Bueno, le des más y un operativo. Que se vayan a recagar. No. Ah, no. No, sos el jefe de operaciones. No se pueden ir a caer. No soy nadie, Laura. Sí. No soy nadie. No soy nadie. Sos mucho, mírame. Para mí sos mucho. Vamos a hacer nuestro trabajo. Lo que sabés hacer. Lo que hacés mejor que nadie. Ese sos vos. Al otro lo vamos a encontrar, te lo prometo. Vamos. 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 ¡Vale! ¡Vale, que me da la patrulla! ¡Viente, queridón! ¡Vale! ¡Vale, que me da la patrulla! 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 ¿Estás loco? ¡Vale! ¡Ya bajaste al chofer! ¡Déjame salir a coli y piamos a todos! ¡Qué ataca! ¡Qué ataca! ¡Qué ataca! ¡Porra! 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 ¡Eh! ¡Blanco, ¿qué te pasa, loco? Bajaste al chofer y dejame que lo atienda, loco. ¿Qué es lo que querés? De acá nosotros nos vamos con el chopper y con todos los rehenes, ¿me entendiste? De acá no te vas a ningún lado porque antes te tengo que cagar a tiros, no te dejo, vos son las cosas. No le de lo diario, boludo. Dejá de amenazar y sacar el chupo de la cabeza a la gente, loco, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Llegó un niño de América? No, todavía no. Bueno, te venís conmigo, ¿te animás? Vickingo, estás arriesgando mucho. ¿Qué es que te pasa? Quedate en el molde y vos apuntalo, nada más, cubrino. ¡Flaco! Mirame bien, mirame bien, loco, mirame bien. Dejá, lo tenés. ¡Los rehenes! ¡Sí, te voy a cagar a tiros! ¿Me escuchaste? ¡Los rehenes! ¡Sacále el chupo a la señorita! ¡Los rehenes! ¡Sacále el chupo a la señorita! ¡Vamos! ¡Sacále el chupo a la señorita! ¡Vamos! ¡Los rehenes! ¡Los rehenes! ¡Los rehenes! ¡Los rehenes! ¡Los rehenes! ¡Los rehenes! ¿Por qué tenés un herido? La gente tranquila que ahora van a salir todos de acá. Quedate bien tranquila, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Quedate tranquilito. Escuchame bien lo que te voy a decir, que bajen los rehenes. No, los rehenes no van a bajarme. Vamos a negociar esto en paz para que se puedan ir tranquilos. Se quedan con los dos covani. Si quieren nos hacen mierda, se van a quedar todos tranquilos. Bajá los rehenes. Bajá los rehenes. Bajá los rehenes. No voy a bajar nada a los rehenes. ¿Me escuchaste? Bueno, loco, ¿sabes qué vamos a hacer? Mirá bien, acá tengo una granada que está armada. Así que o bajan los rehenes o nos hacemos mierda todos. Estoy esperando que tomen una decisión. Vamos. Que bajen los rehenes. Voy a contar hasta cinco. Bajá los rehenes, estaca. Bajá los rehenes. ¡Dos malo, boludo! Se hacían mierda. ¡Bajá los rehenes! ¡Porto! ¡Empitaba una granada! ¡No! ¡Bajá los rehenes, estaca! ¡Porto! ¿Qué vas a hacer? ¡Que la chenis! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estás loco! ¡Un dedo, loco, eh! ¡Dos! ¡Bajá los rehenes! ¡Pará! ¡Uno! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Le des más! 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 Te demas, te demas, mirame, dame la granada, dame la granada, despacio, dame la granada despacio, despacio, despacio. Ya está, hace con él lo que quieras ahora, llévatelo, llévatelo. Se jugó hasta la pelota. Bueno, pero ¿salió bien o no? Pensaría como lorte, pero lamentábamos todo. Bueno. Me pego una ducha. ¿Perdón? ¿Tenemos alguna cita, algún fato? Puede ser. Ah, pero, que me tenías acusado. ¿Qué es vos, Pecho? Laura. ¿Lo viste, Tomás? No, no lo vi, vos. No. ¿Tampoco? No. Bueno. Fausto, ¿qué tal? ¿Sabe algo de Tomás? No, seguramente no vino para que no lo aplaudan. Es muy humilde, Elvi. Ah, sí. Bueno. Bueno, vos, ¿te vas para el hospital? Sí. Ah, chau. Hasta luego. Chau. Hola, Tomás. Soy yo. Bueno, quería hablar con vos. Quería estar con vos para poder abrazarte. Y... Bueno, llámame a cualquier hora. Está todo bien. Te mando un beso. Chau. ¿Tú, ¿te vas para poder abrazarte? Bueno, llámame a cualquier hora. Por favor, si has de estar con vos para poder abrazarte. Solsé... Fue eso. Puedo un beso. Tλ, ¿te vas para poder abrazarte. ¿Tú, tú, te vas para poder abrazarte. Y, tch. Hola Estaba muy preocupada, quería saber cómo estás Mal Mal, quiero pensar mucho Y necesito estar solo Está bien, te entiendo Ah, ¿qué tal? Ah, pensé que querías estar solo Eh, sí, no, pero yo caí sin previo aviso Invitemos las confusiones Quiero estar solo porque necesito pensar Porque estoy como el culo, porque me siento muy mal Y ustedes tienen mucho que ver en esto Porque vos estuviste investigando, sabías toda la verdad Y no me dijiste un carajo de nada Así que quiero estar solo Y con vos mucho menos Ocho años viviendo con ese hijo de Putin No me dijiste absolutamente nada Algo, tenías que saber, algo, algo, Sofía No, pero yo no sabía nada ¿Pero de qué me estás hablando? No, 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 algo te tiene que haber dicho en ocho años Algo te dijo No, te lo juro por mi vida que nunca te dijo nada Vete a la cara, vete a ver cómo estoy Y como lorto estoy Como lorto A ver si me entendés Hay un punto En la fama Que no podés manejar más Que te hace puré, que te desintegra Entonces, ¿qué inventás? Tu propia muerte para salirte del establishment. Hay una ciudad donde van, no sé dónde queda, y se instalan ahí un tiempo. Ese es el caso de Estela Maris. A ver, perdóname, yo no te quiero pinchar el globo. Pero vos decís que Estela Maris se fue a vivir a un país para escapar de la fama y de toda esa locura. Y ahora volvió. Yo te digo una cosa, para mí, Estela Maris nunca fue una música tan terrible como para tener que escaparse de la fama y de la ex. ¿Qué no? Por un lado, disculpame, y por otro lado te digo, nosotros estábamos en la brigada de los falcones cuando pasó todo eso. ¿Te acordás? Y vimos todo. Yo no lo vi, no lo vi, Laura. Además la enterraron sin velarla. ¡Ojo! Bueno, ¿podemos hablar de un tema serio? ¿Eh? ¿Podemos? Bueno, a ver, proponemos, a ver cuál es tu tema serio. La investigación sobre Franco Ledesma y su participación en los grupos de tarea del 76. ¿Te parece poco serio? Volvemos al tema del galancete y todo este tema. No, del galancete no, del hermano del galancete, que es otra cosa. En serio. Bueno, pero... Laura, vos me estás ocultando algo a mí. No, no te estoy ocultando. No te me vayas del tema. Vos para mí sos muy importante y me importa mucho tu opinión. Quiero saber qué opinás. ¿Vos pensás que Franco Ledesma participó en este grupo de mierda? ¿Vos querés que yo te diga la verdad? Me encantaría, por supuesto. Te lo estoy esperando. Pero me vas a escuchar y me vas a hacer caso. Sí, creo que sí. Este tipo es peligroso de verdad. Este tipo es pesado. Y está, ¿sabés con quién? Con los de arriba, que son pesados de verdad. Ema, andá a ver si no nos envenenaron la sopa. O a lo mejor nos ponen una bomba en el colchón cualquier noche de estas. ¿Sabés qué? No... Estoy con un poquitito de acidez. No voy a tomar la sopa, ¿sí? No, yo tampoco, porque... Eh, hincha y te da... Sí. Te da gases, sí. Sí, sí. Mejor... ¿Pedime una pizza? ¡Dale! Felicia. ¿Qué haces acá? Quedó la entera que no vine a desconectarle nada, aunque ganas no me faltan, el hijo de puta. Yo te juro que no sabía nada. Ah, no sabías nada. No. Algo te dijo. Algo te tenía que haber dicho. Sí, ahora me dijo. ¿Te dijo quiénes son mis viejos? No. ¿Y qué carajo haces acá? ¡Pará! ¡Pará un poco! ¿Cómo que te crees que es fácil para mí todo esto? Yo estoy acá porque Franco estuvo a punto de morir, si es mi obligación, tengo que estar acá que voy a hacer. ¿Vos te crees que me importa que se estuvo a punto de morir? ¿Vos te crees que me importa lo que vos sentís? ¿Sabés quién está sufriendo acá? Yo. ¿Qué hay? Ahí hay un hijo de remil puta que se está por morir. Pero no es nada más que eso. Un hijo de puta. Me robaron la identidad, Patricia. No sé quién carajo soy todos estos años. Viví una vida que no es mía, loco. No es mía. Entonces ahora mírame a los ojos y decime si este hijo de puta mató a mis papás. Yo no sé. No sé nada. Yo lo único que sé es que a tu viejo lo mataron y que él estaba ahí y que él te salvó. Nada más. ¿Que él me salvó qué? ¿Que él te salvó? ¿Que él te salvó? Todos piensan como él. Todos piensan como él. Entonces ahora el tipo se va a levantar de la cama cuando se recupere, se va a ir a la cama tranquilo, se va a ir a su casa. Total es un héroe porque me salvó al pelotudito de Tomás. Pobrecito Tomás. A mis viejos lo mataron, Patricia. Entonces vos, mirame así como me estás mirando y decime si Franco mató a mis viejos. ¡Habla!